No me voy a pegar una leche. Haciendo recursos para Verónica, para que tenga recursos de aquí, de los yates, de los ricos. ¡Hostia! Bueno, ¿qué tal? Estoy en el puerto de Cannes, aquí donde están todos los yates enormes y carísimos que nunca tendremos nosotros, nunca en la vida, obviamente. Y ya es el último vídeo que hacemos desde Cannes, porque ya se acaba Cannes, ya se acaba Cannes. ¡Oh, no, qué pena! ¡Ya se acaba! O sea, si dura tres días más, la palmo. Eso estaba clarísimo. ¿O no? En fin, bueno, este es el último vídeo que vamos a hacer desde Cannes. Espero que os hayan gustado, hemos sido muy directos a películas, hemos cogido como los títulos más llamativos de los que se han proyectado. Pero para este vídeo en concreto, ya que es el último, vamos a hacer tres mini reseñas, porque realmente yo mismo me preguntaba, ¿qué le interesará más a la gente? ¿El Terence Malick? ¿El Bong Joon-ho? ¿La Celine Sciamma? Que es una de las grandes películas de la sección oficial y una de las claves favoritas a La Palma de Oro. Así que he dicho, pues, ¿por qué no habla de las tres? Pero en más corto, una versión más corta. No son críticas como tal, porque es que si no, no nos da, no nos da. La gente me decía, ¿no has vídeo de todas las películas del festival? Oye, ¿qué te parece el Dolan? ¿Qué te parece...? No se puede, da mucho trabajo los vídeos. La gente no para de prepararse a saludarme, Dios mío. De repente ha ido todo el mundo al puerto. Una, primero, A Hidden Life, de Terence Malick. Es una peli que ha generado mucha controversia aquí en Cannes. Hay gente que sale llorando de la película, diciendo que es una obra maestra absoluta, que es el regreso de Malick al gran Malick. ¿Y qué es lo que piro yo? Bueno, luego está la gente que la ha odiado, la ha odiado a muerte. O sea, pero de que la película es absolutamente espantosa. Yo tengo que decir que no me sitúo ni en un bando ni en otro. O sea, no estoy de acuerdo con los que dicen que es un retorno de Malick al viejo Malick. En absoluto, en absoluto. O sea, quien dice eso, yo no sé si ha visto Malas Tierras y Días del Cielo. Ha ido estilizando esa forma de hacer y de trabajar. Pero El árbol de la vida fue sin duda una rotura en su cine muy, muy grande. Es una grandísima película y me encanta El árbol de la vida. Desde entonces, las tres pelis que ha hecho son pelis como de una especie de poesía fílmica, que se trabaja sin guión, donde los actores realmente van andando y Malick les va tirando inputs. Esto me lo ha contado tanto Fassbender como Bardem. Bardem salía en To the Wonder y Fassbender en Song to Song. Y les pregunté cómo era trabajar con Malick y ellos me decían que ellos flipaban mucho porque realmente, pues es eso, o sea, no tenían guión y entonces Malick les va tirando ideas, ellos tienen que reaccionar a esas ideas, logran una voz en off. Entonces es todo como muy libre. A mí estas tres películas en concreto de esta época, que son To the Wonder, Night of Cups y Song to Song, creo que es un Malick que a mí me cuesta mucho disfrutar o entrar, porque sobre todo Song to Song o Night of Cups son pelis donde realmente el plano hortera no se distingue del plano poético. Y dices, Malick, ¿cómo no? ¿Sabes qué ha pasado con Malick? Eso es un poco el punto de partida. Respira, otro helicóptero, no, no. Entonces a Hidden Life, ¿qué cuenta? A Hidden Life cuenta la historia de un ciudadano austríaco que se negó a hacer el juramento nazi en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que enfrentarse ya no solo al aparato legal terrorífico del ejército alemán, sino a un propio problema porque vivía en un pueblo, a cómo reacciona la gente de su pueblo cuando le consideran un traidor. Entonces, el mayor problema que le veo a la película, bueno, aparte que tres horas me parecen una barbaridad, un poco de montaje ahí, ha habido maravilloso. Da la sensación de que a Malick le gusta, se gusta muchísimo a sí mismo, muchísimo. Y entonces tiene como cinco o seis ideas buenas, pero no para de repetirlas una y otra vez. O sea, no para de repetir esas... Tiene como cinco o seis ideas buenas, la peli de emociones, de puesta en escena, de composición narrativa, de fluido, ¿no? Mucho más acertada, se parece ahora un gran angular increíble, que se deforma incluso un poco la imagen y es realmente espectacular. Pero lo que ocurre es que realmente no para de repetir, o sea, esas cinco o seis ideas buenas que tiene, las repite 300 veces cada una. Y al final es como, pero ¿cuántos planos tengo yo más que ver de este señor aquí, meditabundo, pensando? ¿No? O ¿cuántas veces tengo que ver más cómo los del pueblo tratan mal a la mujer de él? O sea, al final realmente se repite muchísimo, se gusta muchísimo y a mí se me acaba haciendo pesado. Vale, ya está. Primera crítica hecha. Uy, que me he alargado mucho. Vea, que hay que ir más rápido. Parasite, Bong Joon-ho, la película surcoreana. Bong Joon-ho es un maestro absoluto, me encanta, me flipa. Desde Memories of Murder, desde The Host. Son películas absolutamente brutales. Las últimas dos eran películas en habla inglesa con actores internacionales como Snowpiercer y Okia. Y ha vuelto a Corea para realizar Parasite, que es una película absolutamente medemencial y loquísima. Y que es tan... O sea, yo la... O sea, viéndola pensaba en Viridiana, de Luis Buñuel. Porque nos habla de la lucha de clases, nos habla de la relación entre... O sea, la película lo que trata es que hay una familia, ¿no? De gente, digamos, muy, muy humilde, pero que a la vez son gente un poco chunguita, que vive en un subsuelo y deciden entrar a trabajar, padre, madre, hijo o hija, en la casa, en una mansión de una familia rica, como distintos empleados, sin que la familia sepa que ellos son una familia. Entonces, lo que parece un juego, lo que parece algo divertido, lo que parece una cosa inocente, ha convirtiéndose en un megapollo totalmente divertido, pero con unas secuencias de tensión brutales, brutales, absolutamente alucinantes, a nivel Hitchcock, con unos golpes de efecto. Como solo el surcoreano sabe, porque así es que a Bong Joon, los que lo conozcáis, es capaz de juntar algo muy dramático, algo muy terrorífico, algo muy violento, algo muy cómico, con humor muy, muy negro. Y todo ese juntado es que es de sus mejores películas, o sea, me ha vuelto loco Parasite, me parece que es una película impresionante, impresionante, o sea, entraría en mi top 5 de Cannes, ¿no? De mis 5 pelis favoritas de las no sé cuántas que he visto, entraría, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ya está, esta ha sido, eh, está hecho bien, está hecho rápida, venga. Pues la última, Portrait of a Lady on Fire, de la realizadora francesa Céline, se llama Maravillosa, su peli Girlhood me flipa, pero además es la autora del guión de La vida de Calabacín, que es una de las películas de animación que a mí me gustan de esta década. En francés la peli se llama Portrait of a... no lo sé. Pues es que no, Portrait... bueno, me entendéis. Portrait de la jeune fille en foe, o algo así, perdonad, pido perdón por mi francés. Realmente es una sorpresa, porque, hombre, sabíamos que iba a ser una peli buena, pero realmente es una película absolutamente maravillosa, como el helicóptero que está pasando por aquí. Entonces, la película es una película de época, cuenta la historia de amor entre una dibujante y su modelo, ¿vale?, entre dos mujeres, y es una película que también, pues, ¿qué pensaba yo viéndola? Pues, siempre estoy pensando, pensaba en la edad de la inocencia, Martín Scorsese, ¿no?, porque realmente es la historia de un amor imposible, porque la modelo es una noble que se va a casar, ya le ha montado la vida, y la dibujante, pues, siempre es una mujer que es impresionante, las dos actrices están increíbles. Entonces, no puede, o sea, pueden tener una historia de amor, como la tienen, que es una historia de amor más bonita que yo he visto, desde luego, este año, pero también igual esta década, o sea, es una pasada la... Cómo Selina Esquiama dota de una sensibilidad absoluta a su relato, para que esta historia de amor lésbico, que va creciendo poco a poco, con detalles, o sea, la vida de él estaría en otro aspecto, ¿no?, la vida de él es una peli muy sexualizada, por ejemplo, esta no, esta es toda sutileza, toda belleza, todo detalle, tiene mil ideas a nivel de puesta en escena, logra emocionarte con elementos mínimos, ¿sabes?, a veces son solo las miradas, a veces son unos diálogos que están escritos que son oro puro, tiene unos diálogos entre ellas dos maravillosos, hay un tercer personaje que es el de la criada, que también mola un huevo, y entonces, pues sí, sí, o sea, me la llevaría en la maleta también a mi casa, también entraría en el top 5, este que digo de mejores películas de Cannes, con el Tarantino, con The Lighthouse, ¿no?, que es un poco lo mejor que hemos visto. Esas son mis recomendaciones desde hoy, desde aquí, desde aquí, ya me voy, ya me voy, por fin voy a poder dormir en una cama normal y no rodeado de tíos periodistas, que es como estamos en el piso, que es, bueno, es muy divertido, también os lo diré, pero bueno, que quiero dormir ya en mi cama solo. ¡Suscríbete al canal!